Bueno, buenas tardes, me llamo Anton Ferre y he venido a presentaros el programa este que he hecho, que se llama FaceSpace, en español significa espacio y fases. Y lo he hecho para poder analizar sistemas autónomos a través de estudiar su mapa de fases. Y bueno, entrad aquí para que si os gusta o os interesa, pues para que lo uséis y luego lo encontráis. La charla está en tres partes. La primera parte es la parte más matemática, y hoy voy a hablar de qué son los sistemas autónomos, cómo se clasifican, para qué se usan, qué podemos hacer con ellos. En esta primera parte, ¿quién entra aquí en matemático o físico? Pues me vais a perdonar porque voy a ser bastante impreciso, así que no sé, pero es una charla muy... La segunda parte voy a presentar el programa, para que veáis cómo, qué hace. Y por último voy a hacer un ejemplo, voy a hacer un sistema autónomo, para que veáis que es muy fácil de usar. Vamos ahí. Sistemas autónomos. ¿Qué son los sistemas autónomos? Los sistemas autónomos son sistemas de ecuaciones, que pueden tener esta forma en dos dimensiones, que son lineales o no lineales y que no dependen del tiempo. No son resolubles en general, por eso lo que hacemos es dibujar su mapa de fases para ver su estructura y qué le pasa acerca de los puntos críticos, que es lo que vamos a estudiar. Eso, los puntos críticos. Los puntos críticos se clasifican en esto, en nodos, que tienen esta forma, los de arriba son los estables, la solución está ahí al lado. La línea verde no se mueve muy bien, pero es la línea de fases de la solución. También son inestables, y aquí está la siguiente. Luego tenemos focos, que son parciales a los anteriores, pero en este caso son espirales. Y ahí lo mismo, hay estables e inestables. Y por último, tenemos centros y sillas. Los centros son soluciones estables, pero que os tiran. Y las sillas son totalmente inestables, se van todas a definir las soluciones. Los centros, he estado hablando de cosas lineales, pero los centros nos conservan sistemas no lineales. O sea, si hacemos la aproximación lineal del sistema de ahí arriba, tenemos un centro, pero luego al analizar el sistema de verdad, vemos que es un poco inestable. Aparte, en la aproximación lineal siempre se pierde mucha información, porque, como veis, ahí tenemos dos sillas que en la aproximación lineal, obviamente, desaparece. También hay otros puntos, que se llaman puntos no elementales, que son puntos de alto valor cero. Y no voy a entrar a hablar mucho de ellos, porque son temas muy complicados. Pero, quería mostraros unos ejemplos de esos puntos. Como veis, en el punto de ahí, de mi derecha, la solución se acerca mucho al cero, pero luego sale y luego se vuelve a entrar. Aquí, tenemos también el cero, tenemos otro punto de alto valor cero doble, que la solución se va acercando, pero nunca llega a él. Y luego tenemos otro tipo de puntos, que es como se pliega sobre el cero, y nunca llega a acercarse al... nunca llega a tocar los puntos en que se acerca mucho, pero nunca le llega a tocar a él. El otro ejemplo, yo lo llevo a la grusa, porque es una forma así curiosa. Y también, ahí, tenemos otro punto de alto valor cero. El resto son puntos estándares, normales, todavía. Bueno, esto termina en la parte matemática. Tampoco... Bien, face space. ¿Por qué lo he hecho en Python? Bueno, porque Python es un lenguaje muy potente, orientado a objetos, y además tiene unas librerías científicas muy importantes, como son MoploLit, Numpy, SciPy. MoploLit la uso para representar los gráficos, y Numpy y SciPy hacen los cálculos a lo bestia. TechInter es lo que he hecho en tefal gráfica. La uso porque, aparte que viene por defecto en Python, con el módulo que permite interactuar con MoploLit a través de un canvas. Sería TKACP, si no lo puedo ver. Bien, las características del programa son que es sencillo de usar, es de código abierto y es multiplataforma, entre comillas. El Mac no es compatible precisamente porque la mayoría de TechInter nos da problemas. He intentado ver si funciona o no, pero el Mac se congela, se carga el programa, pero queda mal. ¿Para qué sirve el programa? Bueno, pues el programa lo que hace es calcular el campo vectorial, o sea, y dibujarlo, para ver un poco la estructura del sistema autónomo. Calcula las curvas de 20-0 e infinito, tanto explícitas como implícitas, los puntos críticos y las líneas de fases. Y por último, también pinta las soluciones. Los métodos numéricos que he usado son Geun y Rungeo.4. Estos métodos los he programado yo a mano. Hay otro, he usado también el método Euler Implicit, pero no acaba de funcionar, así que tampoco lo he mencionado. Es algo que da trabajo por hacer. El programa está en una beta y todavía queda mucho trabajo. Uno se puede voluntar. ¿Esto funciona? Para eso uno coge un ejemplo de libro, el péndulo simple que vive toda la vida, y mirando el ejemplo del libro de texto, comprobamos si funciona. En este caso, como ves, son muy parecidas tanto la imagen del libro de texto como la imagen generada por CES Space. Y no solo funciona, sino que además es una alternativa a Mapple. O sea, tengamos ese sistema, a la derecha está representado en Mapple, y a la izquierda en, perdón, ahí ya lo dejo, el first space y mastercap, el de Mapple. Pero con Mapple lo que hay que hacer es escribir todo esto de aquí. Esto de aquí lo ha escrito Pepa Aranda, es profesor de la Complutense, porque yo de Mapple no sé. Bueno, tampoco hace mucha falta. Vale, estoy yendo muy rápido. Bien, problemas y limitaciones. El programa funciona más o menos, pero siempre hay sistemas que dan problemas. En este caso, en este sistema que parece tan inofensivo, vemos aquí las soluciones en verde o en amarillenta que se vuelven a estirar de modo muy raro. Eso es porque el sistema es líquido. Es decir, el sistema de resolverlo por roja puta, los errores se propagan. El modo de solucionar esto, por ejemplo, es reducir la H, hacer una H mucho más pequeña. Por eso la solución es esa en rojo, que como vemos, ahí quedaría dibujado y no oscilado. Lo que pasa es que oscilaría fuera del dibujo este. Bien, qué queda por hacer, qué está hecho y demás. En azul es lo que está hecho, en morado lo que está parcialmente hecho o que no funciona del todo, y lo que queda por hacer está en amarillo. Bien, la interfaz de usuario en dos dimensiones está hecha. La interfaz en tres dimensiones está a medias, no funciona todo lo que debería funcionar. Medios numéricos, G1, Roquecuta están hechos, el implícito es falta de trabajo, y luego otros métodos que a la gente le pueda interesar. Ahí también se hace lo modular para que el que quiera pueda meter ahí su método implícito, su método numérico, para tener más alternativas. Lo que también queda por hacer es cargar y guardar los datos, pero lo que sí hace es cargar y guardar las imágenes del sistema de ecuaciones. Y aparte también lo que sería interesante es poder tener más idiomas. Ahora esto lo está en inglés. Y con esto voy a hacer la administración del programa. Bien, el sistema que elegido es este aquí. Es un pendro simple sometido a un campo, que tiene una velocidad ahí, que sería la I a la 3, y luego una fricción, que sería la I a la 5. Así que el resto. Y aquí está el programa. El programa eso es, una beta. Esto aquí serían los métodos numéricos, están hechos en un fichero aparte, para que sea más fácil trabajar con ellos. Bien, tenemos dos variables, tres variables. Voy a enseñar la interfaz, aunque no funcione. La idea es que aquí tenga bufla aparte el logo de fase dibujado en tres dimensiones, aquí el plano de XI, el IZ y el ZI, para que se pueda trabajar con los dos planes. Aquí meteríamos unos datos. Bien. Listo. Cerramos. Bien. La parte en dos dimensiones. Vale, voy a escribir, perdona que si no hablo mucho ahora, pero voy a escribir el sistema. Bien, esto, los elevados están hechos así por Python, entiéndase. Vale, antes que nada voy a hacer, voy a dibujar el campo de teoreal. Para ello cambio el número de puntos a 25, para que salga algo bastante razonable. Y dibujándolo pues tenemos ya el campo de teoreal hecho. Muy fácil y muy rápido. Si queremos lo podemos guardar. Simplemente aquí. Vamos a dar campo. Vale, guardado. Se puede guardar en muchos formatos. SVG o Bitmap o lo que sea. Ahora, voy a encontrar los puntos críticos. Bueno, primero voy a dejar las curvas del tercero infinito. La primera se le da esta. Creo que no tiene todo el misterio. Y la otra, la guardada es implícita. Así que, ahí está. Tiene esta forma. Aquí la unión de las dos, la intersección de las dos curvas es donde tenemos los puntos críticos. Es este. Para encontrarlo simplemente se le da aquí y ya tenemos los puntos críticos dibujados. Ahora lo que queremos ver es precisamente qué pasa acerca de esos puntos. Y veis que tenemos esto. Vale. Y esto significa que este punto es inestable. Es un foco inestable. Como vemos que se queda como corto. Le vamos a deshacer, lo quitamos y vamos a meter el tiempo. Y para que se mantenga más o menos igual, tarda un poco. Vale. Ahora veis así. Veis que eso termina en un ciclo límito. Por eso también elegí este sistema, porque hay un ciclo límito ahí, que es bastante curioso. Vale, ahora voy a dedicar el resto del sistema. Estas son dos sillas. Una aquí y otra allí. Parece que Python se queja. Para las flechas es con el botón secundario. Eso indica la dirección de la línea de fases. Y luego podemos añadir más cosas. Podemos terminar el dibujo. Vale. También lo que sería interesante es ver la solución esta. Ver qué le pasa a esto. Así que voy a hacer lo mismo. Voy a cambiar el color. Y voy a poner esto aquí en el rosa. Pues le doy lo mismo aquí. Esperamos un rato. Y ahora le doy a las soluciones para que veas qué forma tiene esto. O ves va oscilando muy lentamente hasta el cero. Y hasta que llega aquí. Vale, vamos a guardar. Subo opciones. Vale. Yo ahora voy a guardar esto aquí. No parece ser sencillo. Vale. Pues esto sería todo. Como veo que he ido a toda hostia. Pues voy a hacer otro ejemplo que en principio... Es un ejemplo de un modelo de cáncer. No quería hablar de esto porque tampoco es algo que controle mucho. Pero bueno, vamos a ver. El modelo está sacado de este paper de aquí. Univir Dynamics of Immunogenicity Moors. Lo que modela esto es un CAMF. Es la interacción entre el sistema inmune y un CAMF. El modelo que voy a usar es este de aquí. Lo voy a escribir la texata para tenerlo más a mano. Ya me lo he montado. Esto es para que veáis que no solo iré solo para hacer cosas abstractas, sino algo más... aplicable. Esto es la constante. Llamamos la N. Y luego el otro modelo, en otras ecuaciones, es esto. Esto representa los anticuerpos y la T es el tumor. ¿Vale? Esto de aquí lo voy a simplificar un poco para que sea más fácil entenderlo aquí. Así que a la E la llamo X y a la T la llamo Y. Y aparte las constantes estas las voy a normalizar todas. O sea, la voy a poner la 1 menos la G que la voy a dar más 20. Y alfa que la voy a poner por. Para que sea un poco... algo normal. Vale. O sea, hay que intentar de... Lo voy a poner aquí a la izquierda. Para que sea mejor. Esto sería... ah, esto puesto 20 también para sacarlo fuera como esta zona igual a menos 20 no está definida la función o sea, esto se vuelve infinito así la sacamos de mapa de fases y nos quitamos vale, así que lo mismo voy a abrir otra vez el programita bueno, quiero recalcar esto un poco esto es un modelo aquí no reclamo yo no pretendo las conclusiones que se pueden sacar aquí simplemente son conclusiones en base del modelo que no tienen por qué acercarse a la realidad a ver vale, pues voy a hacer lo mismo que he hecho antes primero el campo vectorial para ver qué forma tiene esto vale, aquí en esta forma y aquí hay un punto y por aquí tiene el otro vale, luego vamos a hacer curvas de 20C infinito son infinitas dos ellas esta aquí es uno, son dos y esta aquí es la otra ah, perdón vale, hay que pagar aquí me han pasado pocos puntos esto es una feature ahora sí vale, se queda pillado con el n igual a 25 aquí está la otra vale los puntos se le dan las otras secciones están aquí son estos tres puntos críticos y el sistema tiene este y bueno, pues ahora ya empiezo a dibujar el sistema para ver qué cosa es qué es cada punto vale, esto es un nodo estable porque todas las soluciones convergen a él esto es un aquí tenemos un silla porque obviamente si no hay tumor y no hay cáncer pues se queda cero y también es un punto que sí, que matemáticamente tiene sentido pero que a la hora de la verdad tampoco tiene mucho porque no no tiene mucho interés y aquí hay otro que también es otro es otro silla ese punto tampoco tiene interés porque no tenemos la X recordemos que es la concentración de los anticuerpos y no te puedes tener menos anticuerpos o sea, una concentración negativa así, bueno los puntos veo que se quedan pues aquí así que le damos otra vez y ya lo pone encima vamos a ver esta solución que converge a en verde es la Y que sería el tumor y en azul es la X converge a esto o sea, el tumor nunca llega a desaparecer sino que siempre se queda como estancado en este caso en este modelo eso creo que es algo bastante típico de ese tipo de cáncer son cánceres de células que no tienen vascularización tampoco soy un experto en este campo tampoco voy a perder que no habla demasiado y no sé si opino muy rápido bueno te da tiempo si queréis ver algún otro modelo o algo ¿se pueden meter derivadas de orden superior? no solo a mí te dará las de orden 2 o sea, la de orden 2 la mente es como diferencial de X bueno pues esto ya está me voy a ir viendo rápido ¿se podría hacer mecánica de fluido potencial con esto? si, la puedes meter en 2 dimensiones en 3 dimensiones estoy en ello o sea, el ideal sería también trabajar poder tener sistemas en 3 dimensiones que son mucho más complicados de hacer pero simple que sea ¿lo tiene en GitHub el proyecto? ¿cómo? en GitHub ¿lo tiene subido en GitHub? lo tengo hay una versión temprana de esto en... ¿cómo era esto? no, no si lo digo subido por ahí pero en... no, en GitHub no, en otro en otro sistema de distinción ¿Bitpacker? ¿cómo? ¿Bitpacker? no ¿Source Force? Sí, Source Force Sí, Source Force Sí, exactamente eso Sí, dime Tú has probado con el puta 4 pero SciPy ya tiene el puta 4 o 5 Ya pero no me ha aclarado con él así que al final lo hice Sí, de hecho además tiene métodos muy potentes también pero lo mismo no tiene muy claro como un grado Vive Sí Pero una de las personas que tienen que integrar con SEPA y es que tendrías todos integradores de paso variable Sí pero lo mismo traspondo lo mismo que he respondido no me aclaraba con ellos así que Si no hay integradores de paso variable Sí Sí, de hecho eso es lo que intentó es al principio No es tan difícil Yo creo que a lo mismo no se va a hacer Soy un poco novato con lo de la o de por favor ¿Nos podemos bajar una versión actual Sí si quieres tú me va a hacer esta incluso Sí Sí Vale Vendré y te la voy ¿Tienes que preguntar nada más? Un aplauso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!